El drama Go Back, Lover, capítulos 6 y 7 Li Xinjiang, Li Xinrui, vio a Chen Xinruo, Xinruang, ir a comprar materiales de construcción y no dudó en mentir para que los dos eran marido y mujer para negociar un precio más bajo. De repente surgió el deseo del señor Lu de actuar. No le digas, la actuación es demasiado buena, comentó la página oficial del drama. En esta escena podemos ver cómo Li Xinjiang haría de todo para conquistar el amor de Xinjiang, Xinruo, Zhang Guanyi y Renlu, reacciones en redes acerca de Susipi, como protagonistas del drama Ascenso del Lin, que se estrena el 10 de octubre. Es bueno estar implicado para toda la vida. Luo Xinjuan, Luo Yinin han estado destinados durante mucho tiempo a estar implicados durante toda la vida. Suplificaron su vida una y otra vez. Podía hacer cualquier cosa por ella y ella también trabajó duro por él. Luo Xinjuan, quien fue decisivo para matar afuera, parecía haberle dejado tu ciencia y ternura a Luo Yinin y un abrazo envolvente lo dio a la otra parte. Sensación de seguridad. Luo Yinin, que generalmente avanza y retrocede correctamente, no duda en jugarse su vida para proteger a Luo Xinjuan y está pensativo. Esta sinceridad es conmovedora. No sé el significado de ser joven. Me he encontrado innumerables veces solo para conocerte. Y las semillas del efecto secreto florecen en los corazones oscuros de cada uno de los ritmos de los abrazos, que vale la pena saborear y hay más problemas para la buena comida. Sanguangyi y Shengmi, un destino similar que no es favorecido, pero no pueden evitar acercarse el uno al otro y el sentido del destino está lleno. Estoy realmente bueno en esto, así que nadie puede escapar de estar enredado durante toda la vida. El ascenso del Ning o Splendid Tranquility está programado para el 10 de octubre. El protagonista masculino está dormido, ocultando el borde de sus ojos, pisando el tablero de ajedrez del poder y la conspiración a cada paso. Pero solo para la heroína es una luz suave en su corazón. Y la heroína es una columna vertebral y informal. Atrévete a amar y a odiar. Su sonrisa es la estrella más brillante en el corazón del protagonista masculino, iluminando su camino a seguir. El drama moderno de Tencent, Código Sonrisa, podría ser estrenado el 31 de octubre, según informan desde Vietnam en la aplicación de Tencent. Este drama está protagonizado por Lin Yi y Shen Wei. Dramas en filmación. San Lin Ho, Esao y Mai filmaron nuevas escenas para el drama Cherry Amber, Frente al mar, Superdulces, la curva del amor. Shen Yi nuevas imágenes en la filmación de su drama Montañas y Ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!